Yo hace 20 años que fue la última vez que vine y ahora vine con él que tiene 12 así que casi que es la primera vez, o la segunda vez que venimos al Monumental pero después de 20 años ¿Y quién trajo a quién? ¿Vos a papá o él a vos? Él a mí Una experiencia para compartir con el hijo hermosa no sabemos cuántos partidos más nos quedan con Messi en la selección así que no quería que él se lo pierda más que nada En mar del tuyo vine con mis hijos Los tres hijos tuyos Los tres hijos míos Muy bien, ¿qué era? Es mi jastro, pero es mi hijo Muy bien, es tu hijo Sí, como corresponde ¿Siempre vienen? ¿Es una posibilidad que sea una vez cada tanto? No, a la cancha venimos siempre pero a ver a Argentina es la primera vez que venimos con la familia toda Primera vez que vengo a ver a Argentina ¿De verdad? Sí, primera vez que vengo a ver a la cancha ¿Y cómo dormí esta noche? No, no pude dormir prácticamente Estuve ansioso ¿Y en dónde estaba el pensamiento? ¿Qué pensabas? ¿En Messi, en el partido, en la selección, en que somos campeón? ¿En qué? En todo Con muy altas expectativas por eso igual estamos ahora viniendo y tal Los anteriores partidos lo quitamos Bastante Estamos con ilusión ahora viendo el partido Se renovó el plantel Hay nuevos jugadores Hay nuevas promesas Entonces eso también ayuda A que uno como que vuelva a tener esa fe A tener esa hinchada Estuvimos pensándolo bien con nuestros compañeros Y lo íbamos a ver con los nuestros Con la hinchada de Argentina Y al final dijimos con la hinchada de Bolivia Para apoyar Y estar también ahí apoyando